Concejal Gabriel Burea, ¿qué valoración hace de estos primeros 15 días de gestión del Intendente Garro? Bueno, a ver, nosotros tenemos las mejores expectativas, como todos los vecinos de La Plata, y queremos ponernos a disposición, pero bueno, hasta acá no vemos que haya sido positivo, de manera tal que yo pretendo todavía no hacer una evaluación ni cuestionar, porque hay muy poquito tiempo de gestión, y en vez de valorar cómo fue la gestión, prefiero ponerme a disposición para acompañar en lo que le sea útil a los vecinos de La Plata. En cuanto a la emergencia sanitaria y económica, ¿qué opinión tiene? Bueno, a ver, en cuanto a la sanitaria votamos afirmativamente, porque vimos que desde que asumió el Intendente Garro la cosa se agravó muchísimo, y en la emergencia económica votamos en contra, porque el proyecto que mandó acá el Intendente Garro dice que la deuda es de 350 millones, si a eso también el concejal Irureta reconoció que la provincia le debe al municipio 200 millones, deberíamos 150, que sería, para que la gente entienda un 4% del presupuesto, estaríamos la Ciudad de La Plata, el Intendente Pablo Orell le entregó al Intendente Garro uno de los municipios más desendeudados y mejor administrados de la República Argentina. Así que, sobre esa base, no se puede declarar la emergencia económica. ¿Usted desmiente lo de los 900 millones de pesos que dijo ayer Garro? No, no lo desmiento yo, lo desmiente el mismo Garro cuando firma este expediente, en el artículo 21, pone la deuda tal cual es, y dice que es de 354, y además reconoce que está gestionando ante la gobernadora la deuda que la provincia tiene que encontrar con nosotros, así que con el municipio de La Plata, con lo cual está claro que la deuda es de 154 millones, tal cual lo dijo el Intendente Pablo Obrera, tal cual lo hicimos saber a los medios cuando ya había dicho otra cifra, Garro, y actualmente, no lo digo yo, lo dice el propio Garro al enviar el proyecto al Consejo de Liberantes. Yo lo que noto es que por ahí se dice una cosa en los medios y institucionalmente se dice otra. ¿Qué observaciones tiene del nuevo presupuesto? Nosotros creemos que es un presupuesto bastante parecido al que teníamos en la gestión del Intendente Pablo Obrera. Hay algunas modificaciones que uno podría sugerir, pero no nos corresponde porque ganaron ellos, así que lo que hicimos nosotros es votar a favor del presupuesto que envió el actual Intendente. Hicimos una observación porque vemos que hay un artículo en el que puede perjudicar al personal y a los trabajadores del municipio, pero también es hipotético, hicimos esa observación, pero en líneas generales acompañamos el proyecto para que el Intendente tenga las herramientas necesarias para gobernarnos a todos los platenses. Y, digo, en tema cooperativa, ¿cuánto hay de mito y de verdad, por lo menos desde su opinión, de lo que está ocurriendo en la ciudad y la responsabilidad que tiene la gestión de su hermano? No, a ver, hay una gestión que trabajó y cumplió con sus deberes hasta el último día. Nosotros tenemos absolutamente claro cómo trabajan las cooperativas municipales. Para nosotros no son los cooperativistas fondos de desempleo, como parece que entendió el nuevo gobierno que quiere tratar a las cooperativistas. Las cooperativas cumplían funciones específicas de servicio público a todos los vecinos durante los ocho años, puso a la ciudad esa política en otro nivel, fuimos de las ciudades más limpias, los mejores espacios públicos, y mucho de eso, gracias a la más iluminada, triplicamos el parque lumínico con las cooperativas. Cuando la tenía de la luminaria y el mantenimiento, teníamos tres veces menos del parque luminario del que tenemos actualmente, y además era mucho más deficitario. Con lo cual creo que las cooperativas cumplieron un rol extraordinario, y que este municipio los está maltratando, me parece a mí que por desconocimiento, algunos por discriminación, algunos ven que, bueno, para cumplir determinados roles hay que tener como determinado estatus social, por lo que las denuncias que estoy recibiendo, y me parece que hay una falta de comprensión del rol muy productivo que pueden cumplir para la ciudad de La Plata. Así que nosotros, en cuanto a lo que son las cooperativas, hemos hecho un trabajo muy importante, le hemos dado un rol significativo, y me parece que la actual gestión no la está cumpliendo y no la están llevando adelante, empezando porque hay una cantidad de cooperativas que vencieron las fechas de pago en la gestión del actual intendente y no las reconocen. Ese es el principal problema que está teniendo hoy la gestión actual, en gran parte porque, me parece a mí, no hay una valoración del trabajo que hicieron. Y te pregunto esto, digo, ¿qué fue lo mejor de los ocho años de Pablo Brueri? ¿Qué crees que fue lo que faltó para no haber ganado la elección por tercera vez? Sí. De lo mejor la inclusión social, la integración social y la urbanización social. El intendente Pablo Brueri integró los barrios al casco urbano, derribó las barreras arquitectónicas que separaban con ese viejo anillo al casco de las localidades y le dio, a partir del presupuesto participativo y de muchas otras políticas públicas, una integración en la ciudad social y urbanísticamente que nunca antes se le había dado. Eso fue lo mejor. Acompañar eso con políticas de espacio público que son modelo en todo el país, que han sido copiadas en toda la Argentina y en algunos lugares en Latinoamérica, como puntos a destacar, como te decía yo, como se triplicó el Parque Lumínico y un montón de otras obras que me parece que fueron muy importantes. En cuanto a qué faltó para ganar, bueno, nosotros representamos la propuesta del peronismo en la ciudad de La Plata, hemos perdido en todos los niveles, tanto nacional como provincial como municipal, y eso también influyó para que, bueno, el partido que ganó en los otros tres niveles pudiera ganar la elección. Más allá de que algunas propuestas como estas que yo destacaba, la gente reclamó mucho consenso y diálogo en la sociedad, y me parece que es un dato que el intendente actual no lo puede tirar a los 12 días de haber asumido. No puede dar por terminado el diálogo como lo dio ayer en esta conferencia de prensa que vos decías, o como lo dijo hoy en algunos otros medios. Me parece que hay que seguir apostando a eso, me parece que es lo mejor de lo que venía proponiendo Cambiemos, esto de no generar una bisagra, de no generar enemigos, y me parece que en 12 días han generado dos represiones brutales, me parece que no contribuye a eso que él tanto pregonó. En el día de ayer, en eso que dijo que se terminó el diálogo, habló de denunciar penalmente a la gestión de Pablo Obrera, ¿qué opinión te merece eso? No, me parece que todas las investigaciones que quiera generar son bienvenidas, a mí me parece que está en todo su derecho, que todo lo que está haciendo es... A ver, concretamente, nosotros fuimos perseguidos por un sistema político antes de ganar la elección cuando éramos oposición, durante, cuando fuimos gobierno, y nos van a perseguir ahora, porque eso está mentado por el ex intendente Alac, que es quien está detrás de este tipo de cuestiones, que fue ministro de Justicia, es quien permanentemente foguea el nuevo secretario de Comunicación del municipio actual de Garro, quien está detrás de esto, así que a nosotros no nos sorprende, nos parece que es parte de esto que la sociedad no está reclamando, me parece a mí que la sociedad está reclamando otro tipo de políticas, y si quieren investigar, bienvenido sea, porque vuelvo a insistir, nos lo han hecho toda la vida. Sí, hay reuniones en el peronismo por estas horas, digo, a esta hora hay dos o tres reuniones del peronismo, digo, ¿cómo ves el resurgimiento, la reestructuración, o la continuidad, digo, del peronismo platense y del provincial? Bien, a mí me parece que nosotros hoy tenemos una propuesta clara, que es la que llevó al peronismo durante estos 12 años, y representamos una parte muy importante de la población, y dentro del peronismo nos haremos todos los debates, como se está dando en Cambiemos, en Cambiemos, ustedes saben, los radicales no están muy contentos, y otros, no sé qué dijo Lilita con respecto al nombramiento por decreto de la Corte y tantas otras cosas, digo, dentro del peronismo también hay debate, corresponde, bienvenido sea, así que en ese contexto las fuerzas políticas de Argentina, después de una elección, hacen un análisis, debate y propuestas.